Hola, buenas tardes, mi nombre es Elisa Callejas, yo era paramédico, o sea, soy paramédico y trabajaba en urgencias de la clínica portada, ya, pero me cancelaron ya hace un mes y quiero comenzar un negocio, ya, para poder dedicarme a mi hijo, que es autista, por ende quiero hacer cursos de, estoy haciendo cursos de, de sin gluten, para diabéticos, sin azúcar, porque a ellos les hace muy mal eso. Entonces quiero empezar un negocio aquí en mi hogar, pero para eso necesito mucho más dinero, y algún tipo de cursos gratis, cosas así, para poder hacerlo. Le presento a mi hijo, él es Camilo, Camilo, saluda, él es autista, entonces necesito dedicarme a él.